Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde la Tierra Media. Oye, ¿nos están disparando? ¿O has sido tú? Ni idea. Hola, Zaner. ¿Buena? ¿Qué? Que está muy quieto. ¿Ya? Y está muy descustomizado. Ah, que me están disparando, coño. Vale, si disparo a la bombona mejor, ya está. A ver, antes de nada. He tenido un problema, he tenido un formatear el PC. Y al formatear el PC, no sé por qué, Steam se ha ido a la pinza y no me ha guardado las partidas en la nube. Con lo cual lo he perdido todo en este juego. Entonces, pero así entre tú y yo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Nada, que te diga, así vamos a perderlo todo entre tú y yo. No, lo he perdido solo yo. Yo voy a aumentar, yo he subido a nivel, así que me aumento un poco la vida. Si quiero guardar los cambios. A ver, yo tengo desbloqueada capacidad de llevar dos armas en mano e incrementa el daño cuando se las equipa en ella. Eso en teoría tendría que hacerlo. No serán armas de dos, no. Hay un copre. Para evitar temporalmente ser visto por el enemigo. Y me han te pulsado uno para soltar una flecha con gran potencia. Incrementa el daño en ataque a Montaraz. A poner Montaraz. Confirmar. ¡Ero de mierda, sal del medio! Entonces ya ahora... Bueno, esta espada es de dos manos, creo. Aquí hay una palanca. Aquí hay una palanca. Ya está. Tú no toques palanca, que la última vez la liaste mucho. Espera, pero, pero, pero. ¿Cómo sois tan chetos, tío? Dejadme... Dame un poco de hueco. ¿Por qué? No sé, o sea, ya está el enano de los cojones ahí corriendo y todo. A ver, tú lo entiendo porque necesitas perks. Perks. ¿Tenéis dos y tal ahora mismo? Sí. Qué pena, tío. Bueno. Saquear todo, sí. ¿Qué? ¿Lanzamos o qué? Ya te esperes. Ya saqué el cofre. No hay más, ¿no? Vale. No, por culo. Hay otro cofre aquí. Ah, guay. A ver, saqueo objetos, martillos, hachas, cuernos, cuernos para beber. Perfecto para mí. A ver, os explico. El juego se escucha flojo, pero yo no puedo hacer nada más. Es decir, el juego de por sí se escucha flojo. Porque yo ahora mismo tengo el volumen a tope, estoy escuchando a Zener bien, pero el juego no lo escucha apenas. Es más, el Skype me afloja automáticamente el juego. No, el juego no, al revés. El juego me... Que se me afloja el Skype, coño. Y es que te vas a ir a la cibadera, ¿no? Sí, sí, voy, voy, voy. Estoy rodando. Esto en Dark Souls no se puede hacer, ¿no? Hostias. ¿El qué? Coge la ballesta. Me pilla la ballesta, me pilla la ballesta. Vamos a coger a tú, que te... Coge a tú, coño. Que sube de nivel, gilipo. Que no... Pero si son los que vienen por delante. Yo me encargo de los que vienen por detrás. Boing, boing, rebotan, rebotan. Buena... Oye, 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 oye. Ya lo he remado yo, ¿eh? Ya lo dijiste. Uy, pero aquí hay un hueco. No me caigo por aquí, por este hueco. Qué bien. Ya. Yo creo que me pasó lo mismo. A ver, ¿por dónde? Si bien por detrás se lo digo. Aquí, a la izquierda. Vale. Menos mal que el fuego amigo está desativado. Pues sí. ¿Me caigo con el arquero, ¿vale? Vale. Alá, sin cabeza. Por lo menos me ha cortado las gilipollas. Me ha parecido ver a alguien volando y pensaba que era el enano. Y digo, ya está. ¿Hola? Se me va a parar el juego, tío. ¡Dick, dispara! Es un nivel. ¡Bum! ¡Eh! ¡Eh! Se me ganó la niña, caballos. Voy. Nos conviene que sepa que aumentes tu nivel, ¿eh? Porque así... Podríamos curar al enano. ¿Pero qué haces ahí, Farin, tío? O sea... Es que... Joder. Y... Y reventó Farin. ¿Me ha vuelto Farin? Sí. Vale, se me están pegando. Ya está. Arriba. Me he librado de... Haciendo las cabullidas. Libra algo que te empezaba a... Crear flechazos. Sí, sí. Pensaba que había sido una explosión de otro. No te levantes. Ya está. No te levantes. Ahora por detrás, ¿no? Por detrás ya no te sirvaba. Ya está. ¿Qué coño viene por aquí delante? Ah, pues. Por aquí también. Uno por aquí. Y por ahí arriba. Y otro por aquí. Ya está. Me tengo que bajar. ¿Por qué? Porque estáis parando por todas partes. Estoy muerto en breves, ¿eh? Tírate la burbuja. Ah, no. Que no tiene nada. Está echando, ¿verdad? ¿No? Estoy sin pociones de salud ya, ¿eh? Yo no es que no tengo ninguna. No es que no tengo ninguna. También la ajo se me repite. También la ajo se me repite. Ahí, 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 ahí. Mira el enano. El puto amo. No nos dejes todavía más. Eh, hijo de puta. ¿Enano, curame, cabrón? Mierda, me ha matado. ¡Enano! Tío, curame. ¿Sí? ¡Enano! ¡Enano! Este enano es tonto. Me está curando ahora. ¿Me puede ir a rimar a mí? A eso voy. Lo bueno es que me dan toda la vida. Ahí me ha durado nadie menos la vida. ¿Y estos? ¿Qué son como dos manos tijeras, tío? ¿Quiénes son? Lo siento, es que no puedo. O sea, le he pegado a los arqueos. Es que los que me están poniendo la vida son los arqueos. Ahora voy a por ellos. Amigos. Ya está. A la derecha. También. Coño de tu. Uy, tengo un yunque ahí medio roto. No sé qué significa. Pues que tienes una alma jodida. Súbete a la torreta. Digo yo, eh. Es que me guiaron los arqueros. Que por lo menos me pongo que iba a los arqueros. Que estoy hablando conmigo. Ah, vale. Coño. Es que no se subía el gilipollas. ¿Dónde está el Farin? Hostia, está aquí el Farin muerto. Hay más arqueros. Aquí. Manu. ¿Aquí dónde? Ya te iba. Ya no. Vale, no ha dicho nada. Explosivo. He pintado a los arqueros primero. Me han tagado uno por la espalda, tío. Iba por él, pero es que no me aviento. Cúreme. Vale. ¿Qué ha pasado? Los líneos se te transportan. Eso pasa. Sí, sí. O sea, no soy el único loco aquí. ¿Están pegando una paliza? Nivel 3. Al final va a subir de nivel rápido. ¿Qué? Uy. Hemos hecho pelota demasiado normal, eh. Farin, coño. Eres un mierdas. Llevas 5. Más flechas, más party. Farin, no caigas ahora, tío. Estoy medio muerto. Yo también. Estoy muerto, eh. Es que me matan detrás de palazos, tío. Parece esto el Dark Souls. Y encima no puedo venir, pero no tengo escudo. Esto de aquí está medio bugueado. Así que cuidado, cuando haces que salieran por ti su poco. Bueno, pues no. Pero los que tengo aquí detrás, sí, ¿ves? No, pero les pueden pegar. Si los tiene delante, los paras todos. Arriba, arriba. Farin, 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 Farin. ¿Qué te hago más a curar de Nero? ¿Qué te van a matar? Nero no viene a curar de mí. ¡Eh! Te han matado. Me has muerto. Has fallado. ¿Qué muerto eres tú? Como que estaba tu cadáver al suelto y yo me arrodillé en plan de ¿qué? ¿Qué ha pasado? Cuando me he matado a ti, cuando ponía que Kairo se ha muerto, a mí me han matado. Se ha pegado muertos los dos. Entre dos portales, gilipollas. ¡A ver si! ¡No me nudo! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Somos gilipollas, teníamos al pajarito, al pollito, al pollete. Y yo no tengo nada. O sea, no tiene ni aire bol, pobrecillo. Casi no sé que nos conviene que repitamos la historia y todo, ¿eh? A lo mejor me lavo la paso. En el caso yo solo ya está. Hasta aquí. Solamente hasta aquí ya está. ¿Dónde grabemos? ¿Eh? ¿Hasta dónde grabemos? Claro, hasta aquí. En este instante ahora mismo sería pasármelo hasta aquí. Y dentro de 10 minutos sería... Hasta dentro de 10 minutos. Ah, lo he desintegrado, que asquete. ¡Hostia, explosivos! ¡Parin, coño, eres un mierdas! Me encanta la lógica de este juego, ¿eh? ¿Te han pegado? ¡Joder! Voy. Yo qué sé, me tengo que encargar del soldado desarmado y ya está. No tengo que... Matan. Siente la ira de los Zelda y se cae. Me mató de otro golpe, tío. Y luego también es que no se puede defender de ninguna manera, tío. ¿Por qué aquí va? Mira al enano, qué majo. Sí, eso es un fucker, enano. ¡Que explota, explota, me explotó! Vale, han desaparecido todos. Explótame, explótame, explótame. No, tú mueres. Y ya está. Por detrás. Es que me quita un cuarto de la vida, tío. Es que es un guardián de estos. No, por culo. Quita, 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 quita. Arqueros. Los primeros, los arqueros. Sí, sí, es el único. Es el único que me interesa quitar. Después me encargo de estos. Y abierta. A ver quién falla más. Él o yo. Si es que tenían que poner algo para poder hacer un contraataque, tío. Como Dios manda. Oye, que me estaba recuperando vida, cabrones. Hacen polvo, ¿eh? ¿You okay, no? Vale. Más o menos. A mí mientras no me ataquen. Ahí en el que lo voy a pegar. Detrás tuya. ¡Guau! Minus mal. Y desapareció. Espérate, espérate. Que me haga da... Puto enano de mierda. Ya lo remato, anda. Ya lo remato. ¿Qué te querías matar? Que sí. Y... Gracias. Ya se me hace un 10.000. Espérate, espérate, espérate. Tenemos que hacer pelota y que exploten los... Ahí. Vale, vale. Necesito curarme. Le matan, le matan, ¿eh? Le matan. Estoy muerto, estoy muerto. ¡Guau! Es que... Ah, sí. Es que no puedo hacer nada. Se lo siento mucho y como tan bueno no soy. ¡Enano de mierda! Gracias. Me los estoy llamando yo todos, ¿no? Sí. Pues pónmelo delante. Si es que he venido aquí... ¡Guau! O sea, tengo cero de vida. Una flechita mal puesta. Vale, pues. Están aquí corrándome ahora. ¡Uf! Espérate, retrasada. Hasta otro ha caído. Estoy a punto de morir. Estoy muerto. Se quitan un cuarto de la vida de un sugo. ¡Que no, que no! Que estos te quitan vida. Estos te quitan... Te hacen polvo en un momento. Enano, enano, ven aquí. Enano. Enano. Eso es una poción. Es el puto amo. No me queda nada. Hay enano que curarme. Es un fader. Necesito magia o algo, tío. Necesito mojo. Espera. ¡Explosión! ¡Uf! ¡Ah! Que el enano ha caído, coño. Sí, de hecho, hay un enano. Ya, pero... Yo pensaba que estaba cerca, pero no tan cerca. A ver, alquera. ¿Flota? Vale, bien. Es que no puedo ayudar al enano. En el momento que me pare quieto para... Es que no tiran, tío. Es súper... Injusto. ¡Arriba! No puedo, tío. Me quitan toda la vida. Estoy muerto. Ya, pero es que este paso Farin va a caer. ¡A ver, me los estoy llevando! Me los estoy... Me los estoy llevando. ¡Animale! Hay un par de ellos. Estoy muerto, eh. No me matéis, no me deis, no me deis. ¡Ole! 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 Soy el puto amo. ¡Ole! ¡Ole! Está haciendo pelota, tío. Pero bueno. Para que digan, no se aprenderán los custom maps. Del zombies. ¡Mira la mierda! ¡Buah! Me han tocado, me han tocado los arqueos de mierda. Uno. Bien, bien, bien. Dos. ¡Suparla! Ya está. Bien, bien, bien. Iba a pulsa R para recargar la ballesta. Ya está, ¿no? ¿Se ha abierto? ¡A por culo ya! ¡Oh! Ya está. ¡Qué tensión! Nos ha acabado, ¿no? Sí. Oh, vea. Por aquí, hijoputa. No te vale. Se ha quedado uno de pie. Uf. Bueno, yo lo veo de pie. Este es el típico bug que hay. Bueno, bugs. Me voy a comprar que corran las monedas, pero... Pero en puta no, en pociones. ¡Qué tensión, mira! ¡Ah! Pero no tengo una cura aún. Así que cura ya. En fin, más. Bien. Me da aquí dentro. ¡Oh! Esto tiene esto, es todo. ¡Joder! ¡Qué mal lo he pasado! Es una, no, me debes una. Nada. Que por huevos... O sea... Que por narices no puedo ponerme dos armas de mano. No entiendo por qué. ¿Te lo tienes completo el punto? Sí. ¿Al 100%? Sí, los tres puntitos. Léelo bien. A lo mejor es que quiere decir que puede llevar armas de dos manos. Llevar dos armas de una mano e incrementar el daño cuando te equipes con ellas. ¿Y tienes dos armas de una mano? Sí. Sí. ¿Juro? Seguro. O sea, a ver, vamos a ver. Otra emboscada de esta de mierda, ¿no? Vamos, tira al delante, ya lo miras, da igual. Tengo. Espada. Ya lo miras, da igual. He dicho, coño. Que ya va, ya va. Bueno. ¿No hay puesto para comprar? Bueno. Un mago. Hostia, mago. A Magician. No, que no. Un jugo grande. Ah, no, que estaba arriba. Voy a poner el mago, ¿vale? ¿Que vaya o que vas? Que voy. Joder, pues yo me encargo de esto, entonces. Aún tú no ha dicho. Creo que van a por ti todos, ¿eh? No me hagan mucho caso. Bueno, a por los tochos van a por... Los tochos van a por mí. Vale, ya no. ¿El mago ha desaparecido? Está aquí. Esa aquí le está pegando. ¡Hostias! Hostia, me ha dejado otro... Vale, me he equivocado. ¡Mierda! Ya he descubierto que tenía un poder y no lo sabía. Yo también soy el puto amo. Farin, Farin. Folletti. Me ha matado el arquero, me ha matado el arquero. Voy a por el arquero yo. Me he metido en mi pelota. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Me está matando algo? No sé qué es. Claro, los sacos están muertos. Muertos. Bueno, remátalo. Lo he rematado yo sin querer, lo siento. ¡Eh! ¡Hijo puta! ¿Te has venido a dar? Venga, remata, remata. ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! Yo estoy a tope de vida. Yo no. Arriba y vienen tíos. Ya me he dado cuenta ya. Como te piendo ya te matan, tío. No me jodas. Y abierta. A ver, estoy peleando en el aire, ¿vale? Estaban en escalón, pero no estaban en escalón. ¿Cómo te cuento eso? Espérate. No habrá nada por aquí, ¿no? Interesante. No, no hay nada. Remátalo. Y abierta. Perfecto, no hay nada. ¡Que corro la sangre! Roda. ¿Qué va? Lo estoy pasando, joder. 123 enemigos muertos. Un Daz 3. Hay un niño muriendo en mi edificio. Te escucha. ¿Número de veces que reviviste a un aliado? El Farin es el folletti, ¿eh? Puto agua. ¿Ves? Eso no lo he escuchado en el episodio anterior y ya está. El número de disparos a la cabeza realizados. Totas de habilidades usadas. Joder. Yo el que menos. Objeto más valioso he encontrado. Tú, el Gumias. No me habéis caído en combate. Yo. No, me habéis empatado con el Farin. Ja, 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 ja. No me la vayas. No hay nada, coño. Quiero jugar. Quiero subir el nivel. No quiero. Un tumulto. ¿Qué nivel eres por ciento? ¿Siete, ocho? Siete. Siete. Bueno, yo soy tres. Soy la mitad menos uno. Tengo frío. ¿Qué es eso? Es muy grande. ¡Que te calles! Es grande, fuerte, es duro. Y me va a poner duro. Tira. Esto es el final del juego ya. Ya, eh. Esto se podrá escarbar. Ah, sí, se puede saquear. Ah, sí, se puede saquear. Ah, sí, se puede saquear. Esta mierda sí que se puede saquear. Pociones de valor. Bueno, me valen. Yo poción de salud. Perfecto. Poción de valor. Voy a ver si puedo craftear una poción de... No, tú eres elfa. Tú en teoría podrías hacerlo. A ver, yo ahora mismo tengo... A ver, la poción de golpe letal. Toma, golpe letal. Aceite de flecha ardiente. Una pipa de plata. Viene gente, por lo que estoy escuchando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que he tenido toda la vida, hijo puta! ¡Oh, no! Me has dejado tonto. Me has dejado tonto, chaval. Si te metes aquí, las flechas no te pueden dar. Ven aquí, anda, maricón. No, que no. Hay que matarlo. En teoría hay que matarlo, ¿eh? ¡Joder! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Cinco! ¿Qué era cinco? ¡Joder! Yo estaba usando uno. Este niño es tonto. La poción de vida son cinco, flipolla. Mira el farin. Mira el farin todo pro que va por mí. ¿Quién ha muerto? ¡Ah, ha muerto! Es que eres tonto. Yo siento mucho que me he ido aquí. En mi cúpula. ¡Pero tira la cúpula aquí! ¡Que no! ¡Tengo pociones! ¡No tengo más nada! ¡Eh, tío! Voy a por la mierda del pavo ese. ¿De cuánta vida necesito? Ya había hecho el otro con el chorrazo. ¿Tan difícil era eso? Sí. ¡Joder! ¡Tan! ¡Eh! ¡Mamá! ¡A los flamígeros! A mí si me ponen los comandos del... ...Sombra de Mordor aquí arraso, ¿eh? Bueno, no tanto, pero... Yo me he metido muy fuerte ahí. Me he metido muy fuertemente ahí. Dale fuerte y floja al chema. ¡Uh! Me mata a este. ¡Ah! ¡Explosión! ¡Corre! Me ha matado. Tres explosiones como para que no me maten. Y me reanima. Ya estaba la tuya y no he muerto, ¿eh? No me diga. ¡Joder! Para mí me ha quitado la mitad de golpe. ¡Ah! Me muero, me muero, me muero. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que estoy muerto. ¡Dispara a los bombas! Farina ha caído. Voy a por él. Enano, 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 enano. ¡Y abierta! Una habilidad para animar más rápido no se puede. Hay un tío colgando en el aire. Yo no lo veo. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! La espialda. Más peña. ¡A la bomba! ¡Ah! ¡Qué putada! No le puedo dar. A la bomba de los cojones. ¡Vale! Estás tú solo, ¿eh? ¿Qué? Estás tú solo, ¿eh? ¡Anima o corre! Haz pelota, haz pelota. Rueda que te rueda. Voy a por ti. ¡No, vengas, cobrón! Me interesa que estés lejos. ¡Vale, poniéndolo! ¡Ah, ah! ¡Voy! Me ha salido cerca para mi gusto. Soy el... ¡U! ¡Gusto! ¡Folle! ¡Ti! ¡Escapista! Eres el puto. No has ascendido puto. ¡Maricón! ¡Cofre! Espérate que me echo aquí un poco de brujería y me curo. Va a quedar todo bien. Una poción de salud. Vale, ya curo más rápido. A ver, no. Quieres entrar aquí y es un normal. Es que es tonto, el enano. Es que a lo mejor uno lo necesita. Siempre lo necesita. Siempre está medio muerto. Y mira, para hacer... Se está para hacer pociones. Ven aquí. Pero, ¿cómo va a ver si encima nos trae un techo? ¿Cómo va a entrar encima lo nuestro? El de polla. Déjame sacar a la versión también, coño. O espinilleras. Ahora lo he pillado. He conseguido una gran pluma. Menos mal. Hoy... Ahora lo he pillado. Joder. Claro, yo pensaba que como en otros juegos arcade... En otros juegos RPG... En cuanto ponías una... Si ponías dos, se te equipaba automáticamente. No. Así que ya... No, no, ya. Yo he jugado a jugar así, eh. Drogas mías. ¿Ese es el enano? Enano, eres tú. Sí, eres tú porque atravesó la flecha. Ah, tengo dos espadas. Ya me están dando cositas, tío. Menos mal. ¿He saqueado eso? Sí, he saqueado esto. Justo lo que necesitaba. Empieza a tener cositas, tío. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué, qué, 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 qué? Los saqueros de mierda. Uno menos. Qué chato. Uy, te lo he acabado. No sé, así no me había tocado ya uno. No sé por qué me da que no está muerto. Se ha bugueado. Que lo sepas que se ha bugueado. Se me ha bugueado los juegos. ¡Qué trampa, tío! Me hago 180 de daño, en teoría. Me he metido en un follón que... No sale ni dónde se ha metido. ¡Huye de ahí! El arquerro toma por culo. O sea, el mago toma por culo. Yo le hago 101 de daño, eh. Le he quitó un montón. Ahora, ahora. Arco largo de soldado. Perfecto. Yo tengo un arco, no sé si lo voy a dar de mí a ver si lo quiera. Ya está. ¿Para dice que estoy pegando a este? Remata. Ya está. No, te digo. Mira que eres pesadito, eh. A ver, te das por aquí también, hijo puta. ¿Puedo por culo que le he dado? Toma, venga. Ahora te vas a recibir. Toma, toma. Toma. Puta. Mira, aquí me da tiempo. Más lento mi ataque, tío. Tienes por el techo. Creo que son explosivos. Hay un arco aquí. Pero no lo sigo, eh. Ah, pero es el arco. Hemos dado la vuelta solo. Glico ya. Ah, sí, con dos espadas. Ahora sí, tío. Ese ser lleva fuego. Vale. Prepárate. ¿Dónde está? Está atrás mía. Bien. Uh, Farin está que se cae. No, mancho, pues a mí no me han tocado. Es muy malo, eh, enano de mierda. Métete aquí dentro. Anda, gilipollas. Métete muerto. A ver, enano de mierda. Farin, ¿quiere meterte adentro? En el puto círculo. Es un enano to azudo. ¡Explosión! Me ha destrozado el alma. He metido el dolor en el arma. ¡Explosión! Atrás con mucho fuego. No, no me ha hecho daño. Pues se la ha comido. Sí. Puede ser, puede ser. No que es cuece, no. Cuece. Ahí ya está. Tirori. 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 Tot, tot, ti. Tirori. Pues, ¿qué te parece si lo vamos a ir dejando aquí? Sí, cuando esto nos atacan, ¿vale? ¿Está bien? Eh, que esto... No se le han pispado todavía. ¡Qué bueno! ¡Por Moria! No, por Mordor. No, tampoco. ¡Por el rey! ¡Por Narnia! ¿Qué es así, eh? ¡Pum, qué combo maldito! Ha desaparecido. Vale. Espérate, espérate. Sí, 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 porque aquí hay un... Pues, en fin. Estamos en casa, estamos en casa, estamos en casa. Pues, en fin, chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y... ¡Hasta luego!